Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te puedo olvidar Si en verdad no mereces Que te sigas llorando Te debería más bien Arrancarme de mí Con todo lo que hiciste Te mereces mi olvido Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Fue la primera noche que te vi, cuando me enamoré, me cautivó. Fue la primera noche que te vi, cuando me enamoré, me cautivó. Esos apasionados que yo te di, la magia de tu amor, te cautivó. Esos ojitos negros parecen que me dicen que esa roquita esmosa, yo la voy a besar. Esos ojitos negros parecen que me dicen que esa roquita esmosa, yo la voy a besar. Fue la primera noche que te vi, cuando me enamoré, me cautivó. Fue la primera noche que te vi, cuando me enamoré, me cautivó. Esos ojitos negros parecen que me enamoré, me cautivó. Esos ojitos negros parecen que me dicen que esa roquita esmosa, yo la voy a besar. Ahora sí. ¡Seguimos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!